En México existen muchísimas leyendas y en esta ocasión les contaré tres de ellas de su época prehispánica. Posiblemente en sus países también tengan leyendas parecidas y me gustaría conocerlas. Por ahora les contaré una leyenda del estado de Yucatán, de Hidalgo y de Oaxaca en ese respectivo orden. Recuerden que este canal no es de Harry Potter, aunque así pareciera, es de todo tipo de fantasía. La mujer Xtabay En un pueblo de la península yucateca vivía una mujer llamada Xtabay, pero todos le decían Xtabay, que quiere decir prostituta, mujer mala o que le guste el amor ilícito. Xtabay era hermosa y tenía un cuerpo casi perfecto, decían que estaba enferma de amor y le daba su cuerpo a cuanto joven quisiera, pero tenía un corazón muy noble y su bondad la hacía auxiliar a la gente humilde. Abrigaba a quien lo necesitara, curaba a los enfermos porque conocía sobre curandería y recogía animales lastimados o abandonados. Amaba viajar a otros pueblos cercanos y darles las joyas que le regalaban sus amantes a la gente que lo necesitara y también regalaba sus finas ropas. Pero no era suficiente. La gente la odiaba por ser una mujer que disfrutaba del sexo. Con todo, ella soportaba los insultos y las humillaciones y seguía siendo amable. Muy cerca de donde vivía Xtabay, vivía otra mujer que era la consentida del pueblo, llamada Utskolel, que significa mujer buena, decente y limpia. Ella vivía en una casa muy limpia y ordenada y jamás había cometido ninguna falta ni el mínimo encuentro amoroso, pero bajo sus ropas hermosas y su suave piel, era una mujer fría, orgullosa, dura de corazón y le causaban repugnancia a los pobres y los enfermos. Un día, los habitantes del pueblo notaron que la Xtabay no había aparecido en público y pensaron que se encontraba en otro pueblo dando su cuerpo y deshonrando a su pueblo como siempre. Pero los días pasaron y pasaron y no la vieron. De pronto comenzaron a notar un aroma muy bello. Era un olor atrayente que jamás habían captado. Era abrumador y delicioso. El aroma venía de la casa de la Xtabay. Muchos se acercaron y encontraron el cuerpo sin vida de la mujer y con varios animales a su alrededor cuidándola. Xtabay había muerto. Todos se sorprendieron por el aroma. Todos menos Utskolel, quien dijo que no era posible que un cuerpo tan sucio e impuro despidiera tal olor. Que seguro se trataba de malos espíritus que tras la muerte de la Xtabay querían seguir seduciendo hombres. Y afirmó que cuando ella muriera, seguro su cuerpo tendría un mejor aroma. Varias personas del pueblo por misericordia le hicieron un pequeño funeral a Xtabay. Y la enterraron en el panteón del pueblo. Muy pocos fueron. Pero de su tumba crecieron hermosas flores con aromas muy ricos y frescos. Poco tiempo después, la Utskolel murió. Todo el pueblo asistió a su funeral y no podían creer que una mujer tan pura, virgen y que nunca había causado nada malo, hubiera muerto. Todos lloraban de la pena. Ahí recordaron lo que había dicho, que su cuerpo desprendería un olor aún más hermoso que el de la Xtabay. Pero para sorpresa de todos, el olor que despedía su tumba era nauseabundo y putrefacto. Estaban sorprendidos que mujer tan hermosa y casta apestara con tanto hedor. La flor que nació de la tumba de la Xtabay o la Xkevan fue la Xtabentún, que es una flor silvestre y que su jugo embriaga muy agradablemente, como el amor embriagador y dulce de Xtabay. Por otro lado, la flor que nació de la tumba de la Utskolel es la Etzakam, que es un cactus erizado con espinas, intocable, y tiene una flor muy hermosa pero con un olor desagradable y putrefacto. La reina Xochitl Aproximadamente en el año 800 d.C., en Tulán, lo que probablemente hoy sea Tula, se presentó ante Tecpancalzin, el rey de los Toltecas, una mujer hermosa, hija del noble Papantzin, a ofrecerle en una jícara un licor blanquecino y ligeramente dulce, espumoso y muy rico que había extraído del corazón del maguey. Esta mujer se llamaba Xochitl e iba muy bien arreglada al encuentro. Le dio al joven monarca de probar este licor y lo encontró delicioso. Como no tenía nombre, ahí mismo acordaron que se llamaría Octly, y no fue por la embriaguez que causaba la bebida que el rey Tolteca no paraba de ver a Xochitl. Era una doncella muy linda, por lo que días después el rey abusando de su poder la raptó y la ocultó, ya que tenía una reina, aunque se dice que esta no lo dejaba satisfacer sus deseos sexuales, por lo que tampoco tenían un heredero. En un principio, Tecpancaltzin se aprovechó de Xochitl, pero esta fue cediendo y agarrándole cariño, dándole consejos sobre su reino y siendo muy útil. Los años pasaron y la reina murió, por lo que al fin Xochitl subió al trono de la gran Tulán. Ya estando unidos, tuvieron un hijo llamado Topiltzin, que significa justiciero, quien fue conocido como C. Agatl Topiltzin, o simplemente Quetzalcóatl, como el dios creador de la humanidad. Topiltzin fue un buen gobernador durante años, pero poco a poco comenzó a tomar cada día jícaras de Octly, haciendo que descuidara su reino. Los astros también habían predicho que bajo el reinado de Topiltzin, la gran Tulán sería destruida. Los habitantes también comenzaron a abusar de Octly, y se la pasaban embriagados todo el día. Profanaron los templos de los dioses e hicieron un sinfín de delitos, asesinatos, violaciones y hurtos. Entre todo el caos hubo una plaga de sapos que destruyeron los sembradíos. Entonces se hizo una guerra contra Xalisco, que se dice que su príncipe, quien era un bastardo apodado Tezcatlipoca como el dios del espejo humeante, quiso quedarse con todo. Tulán comenzó a debilitarse y perder territorio. Xochitl, ya en su vejez, muy apenada por inventar el Octly, decidió combatir junto con sus soldados en la guerra, y así murió. Años más tarde, esta gran bebida, deliciosa pero peligrosa, llevó el nombre de pulque. La princesa Donahí A Huizotl, el rey de los mexicas, quería expandir su imperio hacia el sur y quería dominar a los zapotecas. Lo hizo, pero no en su totalidad, porque había una fortaleza en Tehuantepec que no pudo tomar. Era tan fuerte que los invasores de Tenochtitlán no pudieron hacer la suya, por lo que pactó la paz con Cocijoesa, el joven rey zapoteca. Le dio por esposa a su hija Coyolicatzin. Esta hermosa princesa llegó a Oaxaca y adoptó el nombre de Pelaxilla, que significa copo de algodón. Del matrimonio nacieron tres hijas. La menor se llamó Donahí, quien era la consentida del rey y su madre. El territorio donde vivían no eran solo de los zapotecas, también de los mixtecas, quienes ayudaron a los zapotecas en contra de los mexicas. Pero los problemas comenzaron a crecer entre ambos hasta llegar a una guerra. Un día los guerreros zapotecas capturaron al príncipe mixteco, Nucano, quien estaba herido de muerte. Así lo encontró Donahí, quien le curó las heridas y lo escondió de los demás hasta que sanó. Mientras esto ocurría, los dos jóvenes se enamoraron perdidamente. Nucano le pidió a Donahí que lo dejara irse con su pueblo para seguir peleando por ellos. Aunque esto se tratara de pelear contra el pueblo de Donahí, ella accedió por su amor y Nucano regresó con los mixtecas. Mientras todo esto ocurría, Hernán Cortés ya había conquistado Tenochtitlán y cuando los españoles llegaron a los territorios de Oaxaca, los mixtecos quienes ocupaban Monte Albán les pidieron ayuda para vencer a los zapotecas. Pero estos ya habían pactado con ellos una alianza, por lo que el español Francisco Orozco propuso una tregua entre ambos pueblos. Como muestra de paz, los zapotecas entregaron a Donahí como prisionera de honor a los mixtecas. Pero su padre le dijo que esperara una flecha en la ventana de su prisión. Cuando eso sucediera, tenía que resguardarse porque algo grande venía. Pero la flecha nunca llegó. Cansada, Donahí mandó un mensaje a sus súbditos por ayuda de un mensajero de confianza y los zapotecas invadieron Monte Albán, haciendo que los mixtecas, confiados por la falsa tregua, huyeran a otros lugares. En venganza, los mixtecas sentenciaron a muerte a la princesa Donahí y la decapitaron. El príncipe Nucano siempre intentó salvarla, pero no pudo hacer nada. Tampoco pudo convencer a su padre y cuando éste subió al poder, reinó arrepentido y triste por no haber salvado a la mujer que amaba y a la que lo había curado. Años después, en un día de invierno, un pastor encontró una flor hermosa en medio del río, donde el cuerpo y la cabeza de Donahí fueron lanzados tras su sentencia. Acercándose, el pastor vio que se trataba de un lirio, flor que no florece en invierno y estaba sobre la cabeza de Donahí, que a pesar del tiempo, no se había descompuesto y seguía igual de hermosa. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por toda Tenochtitlan. Díganme en la caja de comentarios el nombre de las leyendas antiguas de sus países y quizás en un futuro video haga videos sobre ellas. Sé que este contenido es muy diferente a lo que regularmente hago, pero no todo en el mundo es Harry Potter. Hay millones de historias que deben ser contadas. Les mando un fuerte abrazo a todos y les recuerdo que me sigan en Instagram, donde comparto noticias del mundo mágico y otros libros, además de mi vida diaria. Los enlaces en la descripción. Les habló El Caminante.